¿Qué es los fallos judiciales recientes en Estados Unidos que tienen que ver con el glifosato? Se suman a la evidencia científica, en particular a dos tipos de evidencia. Estudios médicos en laboratorio, resumidos por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, y los estudios poblacionales, observacionales de exposición continua. Uno de ellos se hizo recientemente para el caso de Colombia y tiene que ver con las aspersiones aéreas. Eso de un lado. De otro lado, hay cinco factores que nos llevan a valorar esa evidencia de otra manera en el caso de las aspersiones aéreas con glifosato como política de control de cultivos ilícitos. Y los cinco factores, resumiendolo muy rápidamente, son los siguientes. En el caso de las aspersiones aéreas estamos hablando de población inerme que no puede gestionar el riesgo. Segundo, se trata de población vulnerable socioeconómicamente. Tercero, el daño lo hace directamente el Estado, cosa que prohíbe la ley estatutaria de manera explícita. Esto es, el Estado no puede dañar de manera deliberada la salud de la población. Cuarto, las aspersiones aéreas con glifosato también, varios estudios lo muestran, afecta la confianza en las instituciones democráticas. Y quinto, esta política no es una política eficaz, costo efectiva para el control de cultivos ilícitos. Cuando uno junta las dos cosas, la evidencia médica y estos cinco factores agravantes, es que creo yo debe invocarse el principio de precaución y por lo tanto deben prohibirse las aspersiones aéreas con glifosato.